Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Tomás nació en el año 1225. A los 18 años ingresó en la orden de los predicadores y en poco tiempo se convirtió de estudiante en profesor de filosofía y teología. Enseñó en Roma y Nápoles. Su gran mérito fue utilizar la filosofía aristotélica como herramienta para razonar los misterios de Dios, algo inusual y extraño para su época, lo cual lo valió numerosos enemigos. Su actividad contemplativa e intelectual lo llevó a escribir varios tratados, siendo su obra más popular la Suma Teológica, que inspiró la teología de varios siglos de la Iglesia, especialmente en la formación del clero y teólogos, que aún hoy sigue siendo una obra de consulta. Iniciemos nuestra celebración cantando. Con alegría en el corazón queremos cantarte, Señor. Con esperanza, con fe y con amor queremos llegar a tu mesa, Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. ¿Y con tu Espíritu? Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Recordamos en este día 28 a Santo Tomás de Aquino, sacerdote y doctor de la Iglesia. Siempre cuando decimos y proclamamos en la Iglesia que es un doctor de la Iglesia, es justamente por esa espiritualidad y por esa enseñanza algo nuevo que ha dejado impregnado en el corazón de los fieles de cada uno de nosotros. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que hiciste de Santo Tomás de Aquino un modelo de santidad y de doctrina, concédenos la gracia de comprender sus enseñanzas e imitar sus ejemplos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Obedeciendo al llamado de Dios, partió al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibirla en herencia, sin saber a dónde iba. Sara, por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en carpas, lo mismo que hizo Isaac y Jacob. Herederos con él, herederos con él de la misma promesa, porque Abraham esperaba aquella ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara recibió el poder de concebir, a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno de fe al que se le prometía. Y por eso, de un solo hombre, y de un hombre ya cercano a la muerte, nació una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo, e incontable, como la arena que está a la orilla del mar. Todos ellos murieron en la fe, sin alcanzar el cumplimiento de las promesas. Las vieron y las saludaron desde lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos de la tierra. Los que hablan así demuestran claramente que buscan una patria, y si hubieran pensado en ella, de aquel habían salido, habría tenido una oportunidad de regresar. Pero aspiraban a una patria mejor, nada menos que la celestial. Por eso, Dios no es vergüenza de llamarse su Dios, y, de hecho, le ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Él ofrecía a su hijo único, al heredero de las promesas, a aquel quien había anunciado, de Isaac nacerá descendencia, que llevará su nombre, y lo ofreció. Porque presentaba que Dios tenía poder aún, para resucitar a los muertos. Por eso recuperó a su hijo, y esto fue como un símbolo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Nos ha dado un poderoso salvador en la casa de David, su servidor, como lo había anunciado mucho tiempo antes, por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor. Para salvarnos de nuestros enemigos, y de las manos de todos los que nos odian. Así tuvo misericordia de nuestros padres, y se acordó de su santa alianza. Bendito sea el Señor. Se acordó del juramento que hizo a nuestro Padre Abraham, de concedernos que, libres de temor, arrancados de las manos de nuestros enemigos, los sirvamos en santidad y justicia bajo su mirada, durante toda nuestra vida. Bendito sea el Señor. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca que se había llenado de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Después, despertándose Jesús, increpó al viento y dijo al mar, silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué linda lectura, queridos hermanos, que hoy en esta fiesta de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, uno de los teólogos más grandes que tenemos dentro de la iglesia, ¿verdad? Entre San Agustín y Santo Tomás son los dos, con líneas diferentes, evidentemente. San Agustín con la línea platónica y Santo Tomás con la línea aristotélica. Entonces, la línea platónica sería un poco la de San Agustín, la vida más del aspecto espiritual, ¿verdad? Todo lo que significa la espiritualidad en la vida cristiana. Y otro estilo de espiritualidad, pero de una manera bien concreta, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes doctores de la iglesia, sobre todo por su trabajo teológico. Y aquí, como termina el Evangelio, ¿quién es este? ¿Quién es este? Aquí está la pregunta esencial y fundamental. Y en la medida en que nosotros nos preguntamos quién es este, hacemos también el esfuerzo por dar esta respuesta. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Qué nosotros le vamos a decir? Santo Tomás de Aquino escribió muchos, muchos, muchos y muchos libros, ¿verdad? Para responder a esta, a esta pregunta. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Es tan cortita, ¿verdad? La lectura del día de hoy, pero sin embargo tan profunda. Porque es la pregunta crucial, elemental, fundamental, la base de todo. En la medida en que nosotros conocemos nuestros objetivos, conocemos nuestros GPS, ya es como ayer, va con la modernidad, si sabemos quién es este, quién es Jesús, ciertamente que nuestra historia, nuestra política, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestras capillas, el mundo va a cambiar, el mundo va a ser diferente. ¿Quién es este? Queridos hermanos, esta es la lucha continua, ¿verdad? Que nosotros tenemos en el mundo, entre el bien y el mal. El Deuteronomio 30, 15, lo definía muy bien en esta reflexión de este libro tan lindo, ¿verdad? Te pongo ante dos caminos, entre el bien y el mal. Entre estos dos caminos, tú tienes que decidir. Si decides por el bien, estas son las consecuencias. Si decides por el mal, estas son las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del mal? Porque Ñandés siempre ya elegió ahí, siempre ya popió ahí. Ahí está. Consecuencias. Somos ignorantes, nuestra ignorancia, lastimosamente. Teniendo tantas cosas, tantas cosas maravillosas, ¿verdad? Que Dios nos ha ofrecido. Entonces, queridos hermanos, aquí hay una gran responsabilidad. Esta es la palabra de Dios. Nosotros muchas veces queremos dejar de lado a Dios. Queremos dejar de lado todo lo que es su palabra. Ah, ya es ya oiga tú. Oh, peán, entonces la consecuencia es ya o eres coina. La pregunta de nuevo, ¿quién es este? Primero tenemos que responder a esta pregunta para luego, entonces, candidatarnos. Tenemos que responder primero, ¿quién es este? Para que nosotros después podamos elegir la persona con quien vamos a vivir toda la vida. ¿Quién es este y quién es esta? En el sentido ya aquí de una aplicación directa de que la vida de Cristo, la vida de Dios, se manifiesta a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras opciones. Esa opción fundamental en la vida que tenemos que tener. Porque somos falsos. No vamos a poder construir nada. No vamos a poder construir una familia. No vamos a poder construir un país. No vamos a poder construir ninguna iglesia, ninguna capilla, ninguna comunidad. Si es que no sabemos responder a esta pregunta que el Señor nos está haciendo. Esta es una pregunta central del Evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? ¿Quién es el Señor? ¿Y quién puede tener autoridad ahora? Porque fíjense que es interesante cuando ellos se lanzan al mar. El mar significa y ha significado siempre en la Biblia las dificultades. Upeago y sinapé. Allí va. De colar de Joina, un mío viajaba hacia Brasil y eso. Ya por las vacaciones, cuando venía ahí de vacaciones, enero, estaba ahí la jugada, la caborio, la jugada en otros lugares, ¿verdad? Pero cuando uno se encuentra, por ejemplo, el mismo río. ¿Y andés de Tui-Savallá? ¿Y andés de Río? Pero el río es más pequeño, es más fácil cruzar de un lugar a otro. Pero andate un poco frente al mar, a la inmensidad del mar. Y vos querés pasar del otro lado del mar. Va, isere y apota. Somos limitados, indica tú. Necesitamos un medio, alguien, que verdaderamente nos haga pasar, ¿entienden? La peiza ante la aguata, ¿haben de asamu? Y entonces, cuando se nos presenta la fuerza de la naturaleza, cuando se nos presenta esta tormenta, cuando se nos presenta en el mar, las dificultades, significan, queridos hermanos, en nuestra vida, que tenemos que superar. Y esto es lo que aquí hoy el Evangelio nos está diciendo. Cuando las olas entraban en la barca, quiere decir que os apañan de harina, el mal, os apañan de harina. Y cada uno de nosotros sabe cuáles son estos males que le aquejan, cuáles son los males que le aquejan a nuestro país, a nuestra política, a nuestra iglesia. ¿Cuáles son los males? A nuestras capillas, a nuestras comunidades, a nuestras familias. Se desató un fuerte vendaval. Queridos hermanos, tantos vendavales que tenemos en la vida, lleva tantas tormentas. Como esa fuerza que detiene al mal, ese viento que nos está llevando por el mal. Jesús estaba, sin embargo, atiendan, queridos hermanos, como nos describe hoy el Evangelista Marcos, estaba durmiendo sobre el cabezal. ¿Qué significa que Jesús está durmiendo sobre el cabezal? Quiere decir que hace poco celebramos la Navidad y nosotros decíamos que Dios vino, escuchó nuestro pedido, nuestra súplica de decir, ¿Niandé, yara, yumina, eguatajanguá, yarendí? Pero, ¿o iñandé, apuitepe? ¿O iñandé? ¿O iñandé? ¿O iñandé? ¿O iñandé? ¿O iñandé? Que Jesús esté durmiendo quiere decir que nosotros le dejemos, ahí arrinconado, le dejamos al Señor encajonado. ¿O iñandé? 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 Lo despertaron, ahí está, lo despertaron y le dijeron, por lo menos, ¿u iñandé ya yesacuá, por lo menos en el momento del vendaval, en las circunstancias difíciles, queridos hermanos, queridos amigos? el nacimiento para caminar por nosotros durante todo este 2023 por lo tanto es importante que tengamos en cuenta y que digamos señor y ahí viene para que maestro maestro y ahí nos preguntamos y decimos señor verdaderamente no te importa que nosotros nos ahoguemos a una pregunta que ahora nosotros le estamos haciendo al señor pero esa pregunta lo hacemos porque en el fondo en el fondo somos nosotros quienes no estamos seguros de la presencia de quien es este quien es jesús se dan cuenta que nosotros mismos no sabemos lo que estamos preguntando se acuerdan también cuando santiago pedro y juana estaban en el monte tabor y se encuentran con el cristo transfigurado qué lindo que es esto verdad vamos a hacer tres tiendas un miado y el saco ahí ve pero después termina esa frase diciendo pero no sabía lo que decía y pedro no sabía lo que decía y no sabía lo que estaba diciendo quiere decir que aún no le estaba conociendo profundamente a este cristo que le estaba trayendo una propuesta de salvación añadego pc alguna vez se llamó en el fondo en el fondo está también esta circunstancia entonces atención porque entonces puede ser un dios utilitarista simplemente utilitario en este caso verdad porque nosotros lo queremos utilizar solamente en el momento que necesitamos lo encajón amos añadego tenía y peán y abril añade gaveta y añama añade ya añade ya añade minas 3 y por favor no porque hay ahí cojina y pebe añade santo paú pebe gato la ñaña en bojina y allí esa bahía lleva entonces somos muy utilitarios verdad o sea queremos utilizar solamente de acuerdo a nuestras conveniencias pero después el señor que se despierta el señor que escucha nuestras plegarias el señor que confía en nosotros por algo le estamos despertando y entonces el señor nos escucha o pum ah entonces se levanta increpó al viento y al mar es decir aquí el señor está increpando al mal le está diciendo silencio cállate y el viento se aplacó y sobrevino una gran calma este es el accionar de jesús la calma la serenidad la presencia de dios en nuestra vida queridos hermanos va a traer mucha serenidad entre los campesinos sin tierra entre los indígenas mal atendidos a quienes le robamos y les expoliamos su tierra expoliamos verdaderamente todo lo que les pertenecía vamos este a dejar de tener a tantos enfermos que están en los hospitales que no tienen remedio que se mueren a causa de la falta de atención porque yo para llegar a la plata llegará para otro lado y han dejado vida de todos verdad porque es del pueblo es de la gente de la sociedad y así queridos hermanos somos tan egoístas o al mismo tiempo podemos decir personas inescrupulosas que no tendrían que estar en ese lugar donde están lastimosamente pero así con nombre y apellido para lastimosamente pero continúa me parece que este es el momento en el cual queridos hermanos tenemos que volver a despertar al señor pero no despertar simplemente por un egoísmo también donde yo me sienta mal entonces de reja y contengan de anna remer y ese peseco tener listos y ya aquí lima y por nada más tranquilo si monguima porque haya poma de la época no aquí queridos hermanos tenemos que apuntar siempre verdad hacia el bien de la sociedad la biblia se escribe para la comunidad para la sociedad para todos para dignificar entonces al hombre queridos hermanos vamos a pedir esta gracia especialmente hoy al señor en esta eucaristía y sobre todo con esa reflexión de santo tomás de aquí no porque santo tomás de aquí no fue un gran teólogo pero muy muy aristotélico es decir muy concreto de aigüe de ya angelito de aquí para allá sino que sobre todo sobre la realidad del hombre sobre la circunstancia del hombre a operar a laña de niego de manera porque hay tantas circunstancias tantas situaciones difíciles que tenemos que solucionar quienes van a solucionar nosotros no piensen queridos hermanos que van y no sé quién desde arriba a solucionarnos up a desde arriba al que va a venir es justamente dios la fuerza de su espíritu que nos va a mover pero vean aña a tuya la veña de llara yagüe ruana vengan de llara yán de apuitepe llamo ingo vean a vengan de llara ni la yaje yate yupe vejina lleva arrinconado o que en andegeina pidamos esta gracia hoy en esta eucaristía por intercesión de santo tomás de aquí no sacerdote y doctor de la iglesia que así sea que así sea queridos hermanos presentemos nuestras oraciones al señor a cada intención respondemos que tu amor nos renueve señor que tu amor nos renueve señor por nuestra iglesia para que siga pregonando la palabra de dios con la presencia viva de jesús en el mundo oremos al señor que tu amor nos renueve señor por lo que sufren angustias y desesperación para que recurran al señor y encuentren la calma necesaria oremos al señor que tu amor nos renueve señor por los matrimonios para que abran sus corazones al don de la fe y se comprometan a llevar una vida digna y santa oremos al señor que tu amor nos renueve señor por todos nosotros para que el señor aumente nuestra fe y nos dé la gracia para ser siempre una comunidad viva oremos al señor que tu amor nos renueve señor padre de bondad escucha todas nuestras súplicas que acabamos de presentarte por el mismo jesucristo nuestro señor amén este pan y vino señor se transformará bendito sea señor dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros el será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre señor bendito sea señor dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre señor bendito seas por siempre señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia oración oración bendito sea por siempre amén bendito super bendito sea por siempre darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque permites que tu Iglesia se alegre hoy en la festividad de tus santos para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, ahora con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Te pedimos, Padre, que a tus hijos alimentados con Cristo pan de vida, también los instruyas por Cristo verdadero Maestro, para que en la fiesta de Santo Tomás de Aquino, reciban tu verdad y la realicen en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra Madre, a la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Antir la vida, house de la madrugada, para entrar en la madrugada, y que Dios les bendiga a todos y a todas las mujeres. Dios les bendiga a todos y que Dios les bendiga a todos y que sea droga. Isabel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.